Vamos a bailar Delia, a ver. Increíble, el peluche bailando con Delia. ¿Cómo te ha visto bailar a Daniel? Ajá. ¿Movete más, papi? ¿Movete más, te? ¿Cómo te muevas? Un esmago. Un esmago. Un esmago. Espérate. ¿Vale? 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 Pero tiene ritmo, ¿eh? ¡Ah! Tiene ritmo, ¿eh? ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Con un show, me dice! ¡Con la máscara, ¿eh? ¡Con la máscara, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Este es el paso que dice? Sí, este. ¡Ah! ¿Viste este el cangrejito playero? ¡Ah, sí! ¡Qué suave, suena! Este es otro estilo de baile, la canción, como es la sangre. 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 La técnica. La canción, como es la sangre. 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 La canción, como es la sangre.